¡Ey! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, hola. Déjeme... Déjeme... Aquí vengo... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... ...el presidente... Aquí hay habitaciones... ...de inventos... ...el seguro médico, el seguro médico... ...no es antes de tener pacientes... ...el doctor siempre recalga eso... ...que siempre tengamos pacientes y... ...lo está teniendo pacientes... ...que no se lleve habitaciones ni habitaciones... ...aquí son habitaciones de confort... ...discírelo... De 1.000.000 de pesos, este sí está el mejor. Vamos a entrar a cuidado intensivo. Esta es una unidad de cuidado intensivo también, porque esta pequeña para nosotros. Estamos empezando a lanzarla. Bueno, a ver, 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 a ver. Esto quiere decir, porque los dos niños no se dañan, el mismo lo arreglo, o sea, no nunca estamos ni gelones. Es una clínica verde, tenemos 1.000 paneles solares, somos la única clínica verde en el país. Que también con la luz ahí nos la jugamos un poquito. Aquí tenemos 180 o 200 consultorios. Es que los médicos pagan un alquiler y le aviso que ellos vivimos un poquito. Un premiso, mi amor. Hola, hola. Gracias por mucho precio, todas las familias estamos contigo. Gracias, muchas gracias por eso. Y así, usted sabe, vamos con los médicos, que aquí hay muchos especialistas buenos con ellos. Cuando el Dr. Blue especialmente nos ponen un centavo. Así nosotros ganamos por los médicos que estaban aquí. Gracias a Dios ha sido como el control sin ustedes. Y la gente que cree en nosotros siempre estamos llenos. Por eso usted lo ve así, pero ahorita está... Ayer está vacío, ¿no? Un gusto. Espera, que el señor quiere saludarlo a nosotros. Mi gente en Nueva York y en Florida, la gente en Nueva York y en Florida, ahora mismo está yo hablando con ellos ahora mismo. Porque tenemos una gente aquí, yo voy para allá, pero somos de los de ustedes. Convídenos, pero vengan por aquí, para que nosotros hagamos un reunión, para que este momento va grande. Vamos, se lo estamos haciendo poco a poco. Si Dios nos permite. Muchas bendiciones. Buenas. Buenas. Perdón, disculpa. Tenemos un centro de diálisis. Aquí hay un centro de diálisis muy distinto, lo demás. Por qué? Porque aquí la mayoría no tienen recursos. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Estamos bien pacientes. Hoy en día tenemos un centro de diálisis 24 o la hora. ¿Cómo están? Hola. La doctora encargada. Encantado. Rápido. Buen gusto. Encantado. Saludos. Este turno ya está acabado. Está entrando otro turno. Por eso que hay dosis. Aquí ya están los pacientes. Totalmente terminó con esto. Pero aquí estamos estructurados ya. Pensamos agrandarlos. Ya esto está en proyecto, agrandarlos para el mes que viene, comenzar a agrandarlos. Esos dos consultorios, sacamos los doctores para agrandarlos para allá. Porque aquí vienen demasiados pacientes. Vamos a poner siete máquinas. Siete máquinas más. Porque aquí ya no damos bastos para diálisis. Aquí vienen pacientes explicándonos que le hagan diálisis por cuatro. Aquí vienen pacientes que no tienen que realizar a las tres de la mañana, cuatro o cinco. Porque vienen desesperados. Porque ya los centros están muy estructurados los diálisis. Es una de las problemáticas que tenemos aquí. Inden que deberían dar esos servicios que tienen como treinta y pico de máquinas que están estructuradas. Tenemos que tener algo complejo, como les decía, que la máquina no son de nosotros. Es ADATA. Hacer ADATA es que una empresa nos va a poner la máquina pero tenemos que comprar los KID que es un KID. Tenemos que comprar los KID a esa empresa. Ellos nos venden los KID a dos mil quinientos pesos, dos mil quinientos pesos. Pero los que no están subsidiados no pagan a dos mil doscientos pesos. Es decir, que ustedes con esta cálcula, la mayoría de los que no están subsidiados. Más aparte de eso, tienen que pagar la luz, el agua, el gasto y la ingeniera que tienen que estar aquí, más la doctora, más todo lo que se paga. Estamos hablando que se van como tres mil o tres mil quinientos pesos. El doble. El doble de lo que nosotros nos estamos cubriendo. Entonces ahora, nos tenemos cinco años, ahora es que el doctor Cruz decidió comprar la máquina para nosotros poder hacerle juego con el KID a mil pesos y poder sobresalir allí. Nosotros siempre hemos estado dando a nosotros pagándose, subsidiándose servicios. Porque el doctor Cruz ha sido un coño, el doctor Cruz del primer día. Él ha llamado, eso es en teoría. Ese es su bebé. Ok. Podemos seguir. Aquí tenemos el área de imágenes. El área de imágenes nos ha quedado pequeño aquí. Vamos a enseñarles la sonografía. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Buenas. Hola. Aquí tenemos el área de sonografía. Aquí tenemos la última tecnología de sonografía. Aquí tenemos la última tecnología de sonografía. Esta es buena. Esta es abierta. Esta es abierta, exactamente. Claro, todo eso de promo, esto para proteger a Andaluténia. Aquí, esta es una de las únicas tomografías que puede ser asocibida. Aquí hubo seis más. Pero ya los centros privados no pueden ser asocibida, nosotros sigamos tratando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? La aparación. Me lo llevan a la oficina de patria. Este es un centro de laboratorio que tenemos aquí. Es 24 horas con servicio personalizado. Nosotros le mandamos los correos al paciente o por internet ponemos los resultados. Déjame enseñarles. Aquí tomamos la muestra. Buenas. Sandra. Hola. Venga, por aquí. Buenas a todas. Hola, ¿cómo están? Hola. Que ya la licenciada Borja está acá. La licenciada Borja, A la licenciada Borja. A la licenciada Borja. Cuidado de la presidencia de la pública. También tengo la protección de la vacuna de los pacientes. Que también hay muchas mayas que puede ver. Muchos pacientes. Esos son todos los equipos. Todos los equipos del doctor. Hemos tenido que quitarlos escondidos porque ya no da más. Y el doctor se molesta a veces. Claro. ¿Dónde? ¿La presentación? ¡Buenos ganas rápido! ¡Buenos ganas! ¡Buenos ganas! Él es cirujano periódico, la institución. Me ha encantado, muchísimo gusto. Encantadísimo. Vamos por acá, ¿no? Vamos por aquí. Oye, pero esto está muy mover. Para que no se vea de aquel lado, porque ya hay... Si no es para allá, es un barrio. Todo eso, pues... Hola, hola. Hola. Sí, ya lo veo. Se senta con su total. Bueno, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. Aquí hemos tenido que tener la modalidad que los colegios comparsan a otros médicos, porque hemos tenido una acción de médicos. El Dr. Cox, en Córdoba. ¿Cómo estás? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Bueno, porque la acentuó un poquito... ¿Dóctor, dice? Con lo que está... ¡Ey, hermano! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Si yo soy tu profesor aquí, y tenía que hablar con Jiminyan, yo hablé con Lora, y hablé con Lora por teléfono, y hablé con Sammy Valente. Yo te tengo en el Facebook y todo. Tú eres mi hombre, tú eres mi presidente aquí en este país. Sí. Campi Domínguez Trujillo. Hijo de héroes nacionales. ¿Cómo estás? Cuéntame, Pérez y Pérez. Estás a tu lado. Siempre. Espera, te llamo, hacerme la foto. Claro, claro. 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 Irá para Duvergé directo. Va para Duvergé directo. Yo cambié mi cédula para allá. Yo soy tu coordinador allá. Así que... Puedes venir al equipo. Para que ustedes vean. En Duvergé, provincia independencia. Me tienen allá, Pérez y Pérez. Yo cambié mi cédula porque yo no voy a votar por ningún bandido aquí. Lo voy a hacer en Duvergé. Me lo llevo. No es que lo haya pasado. Ahí está. Yo me lo voy a tomar porque... Ahí está. Me tiraron bastante. ¿Ustedes crean? Yo quiero buscar la suya. Nada más queda más derecha. Todas dos y dos. Pero coloca atrás de mí. Para que te moviéndote yo. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. El centro moderno, Raffi, aquí está, mira, saludo, ah, encantado, cuánto gusto, cuidado Hola, hola, la doctora que trabaja aquí, encantado, mucho gusto, como tanto, pero esto está muy chulo, ya tiene 4 votos más, o que lo dice doctor, yo empecé a ver, encantado, mira tu presidente, hola, 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 el único que le da a derecho a las mujeres para todos, hola, ¿cómo está, bien usted? Muy bien, estamos en vivo, en Facebook Live, hola a todos mis gente de Facebook José, saludos de Raffi, ¿cómo está con ustedes? Todo por la patria, hemos decidido tanto, ya salimos a la otra calle de Raffi, estamos ya en la otra calle Como les decía, ahorita, para crecer más, esa es la conclusión, ¿cómo está? Saluda Raffi, que Dios me lo bendiga Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Hola, encantado, un besito, ¿cómo está todo? Doña, ¿cómo está usted? Dios me lo bendiga, ¿cómo? Estamos, oh, estamos bajados, estamos bajados Que Dios me lo bendiga igualmente Aquí estamos en el caso de parqueo, que estamos planificando hacer una cosa de parqueo Ahí está la construcción que le había dicho, para crecer la emergencia Ahí estamos, vamos a crecer la emergencia de adultos y pediátricos Ahí adentro, podemos agrandar el quirófano, porque ya estamos, nosotros operamos 25 días a día ¿Cuántos salvos? Tenemos 4 kilófano, vamos a agregar 2 más, estamos en el 6 Salud, buenas, buenas Levanta un ruido por aquí, visitame todo, ¿ves? Hola a todos Hola, ¿cómo se siente? Hola Hola, ¿cómo se siente? Hola, déjame presentarles lo que es su trabajo de ver Esta es la resonancia magnífica, abierta completamente Usted la puede ver, aquí es que nos mandan todos los pacientes que son obesos, que son gastrofóbicos Usted puede ver si viene, se pone a este lado, mira, usted ve, que esto es una puerta, pero está cohesando, mira, usted ve Para todo el mundo igualito, esto es abierta totalmente, no son como la sota, que se está abierta Hay una realidad, es algo que se dice, que es una puerta de hierro bien puesta, está completamente abierta Y la calidad de imagen, una imagen ahí reciente, la calidad de imagen que le da esta es, sumamente, buena Eso es de la columna Si, si, si Me imagino que si puedo ver, hay un problema, ¿viste? 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 Bueno, si, hay problema, hay un problema que también viene Y la columna Oye, espera Que hay Pero, pues, con los buenas pesadistas que tenemos que hacer, se san Je Hay personas que nos quieren saludar acá fuera Si, líderes, nos quieren, queren saludar a la chica Hola, hola ¿Cómo está el padre de Nhola? Encantado ¿Cómo están? Estamos bien Estamos bien Ahí por la pasta Nos vemos ¡Fraba! Viva, viva, viva ¿Sí? Este bien Cómo está bien Si quieres tener una foto con ustedes aquí, dame un momentito, uno, dos, tres, excelente, tan cómodo. Hola, esta es la resonancia, se ve por aquí, esta es la resonancia que usted está comúnmente viendo, que esta con una puerta, yo usted puede ver, esta puerta es una puerta que pesa muchísimo, que es abierta porque no es abierta como aquella que es para los pacientes claustrofóbicos, esta es semi cerrada. Nosotros cobramos un centavo, y según la OMS tenemos el mejor centro de vacunas que tiene. ¿Eso es el suyo? Si. Ya usted puede saber que aquí hemos agarrado aquí un pedacito para entrar uno para los más especialistas por allá. Especialistas, habitaciones, especialistas, otros edificios al lado, que estamos haciendo la única unidad en Colombia por este sector, que vamos a quinto y radioterapia, y hemodinamia. Si le comienzo a decir los proyectos que tenemos que vender. Venga, venga, déjeme presentarle que para mí este es el mejor otorrinos que hay en el país. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se lo conoce? Claro, claro. Este es el consultor del doctor. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Oh, increíble! Le enseñé todo. Lo único que nos faltó fue el emergencia 2, pero le enseñé tanto la resonancia, tomografía, sonografía, rayo-X, pisos, UCI, todo, 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 laboratorio. Bueno, aquí se operan gratuitamente todos estos niños que vienen con deformidades de todas partes del país. Tenemos un comedor de ancianos que vienen más de 150 ancianos ahí al frente, pero ahora mismo, un departamento de declaración cada día. Todos niños con deformidades congénitas, como en estos casos, ya han volado todos los casos, vienen y se operan gratuitamente. De hecho, hoy hay varios casos que están operando. Tienen seguridad, gracias al servicio de actividad. Hay un departamento de ontología. Hay un departamento de tuberculosos, donde vienen más de 50 tuberculosos diarios. ¿Lo enseñaste? Sí, sí. Se da comida. También hay un departamento de vacunas, donde se vacunan más de 150 personas diarias. Gratis. Los médicos aquí, todos, 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 todos. Bueno, no sé si pudiste ver que las emergencias dicen todas. Primero atender al paciente. Sí, sí. Y luego... No cobrar ni seguro ni nada. Primero atender. Y si el médico comete de roba, aquí no te va. Se va. Se va, aquí no te va. Es una clínica de cerca de 300 médicos. Tenemos habitaciones de primera calidad. Incluidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, oye ahí, ¿no? Este es una unidad de cuidado intensivo, quizá la mejor, entre las mejores del país, por no decir las mejores. Con emergencia los 24 horas, con todas las tecnologías. Pero una diferencia. Nunca se le ha pedido un centavo al paciente para estar ahí. Mientras todas cobran 500 mil pesos. 400 mil, 300 mil en primer día. Nunca. Un laboratorio que según Cienté, los más modernos. Departamento de Diarias, que también lo enseñó. También lo dijo. Los segundos pagan solo 2.200 pesos por una diarca. Pero solo el kit que usa el paciente, la manguera esa. La clínica, que si con eso vota, nos cuesta 2.900. O sea que cada paciente invirtemos 800 pesos. Luego, lógicamente, recibimos un aporte de estado de unos 6 millones de pesos al año. Eso es con 510 pesos mensuales. Pero en eso se va 810, nada más. Nada más eso. Es una clínica de un equipo de médicos. No solamente soy yo, sino todos. Hay otra cosa. Yo creo que soy el único médico en América, como dice en el mundo, que trabaja con un médico aquí, el doctor Aderón. Los médicos aquí, usted. Doctor Maria, el doctor serves, la Rosa, el doctor que está aquí, el doctor... Él es médico. El doctor RegGO. El doctor a Reyes, el doctor Montero aquí. El doctor a Reyes, el doctor Montero aquí. Estabamos con 8 médicos al mismo tiempo a un consultorio. ¿Qué significa? El doctor soci va aquí. El doctor Montero, la doctora Reyes. El doctor que trabaja aquí. El señor Ministre está ahí. que es la misma cuando yo empecé. Después de haber visto más de 200 pacientes, como ustedes pueden ver ahí, nunca, nunca han creado más de 100 pacientes. Entonces ustedes dirán, ¿cómo esto vive? Bueno, que aquí está democrático y los demás médicos generan ingresos, porque generan análisis, placas, etc. Ya me decíste que siento mucha admiración por ti. Y yo más, y yo más por ustedes, de verdad. Está ocupando un lugar muy importante. Dentro de los partidos principales, yo creo que está, creo, yo no sé. Esa es mi percepción. Creo que es tercero. No sé si es primero o segundo, pero creo que es tercero. Nos dan un tercer lugar, pero podríamos estar en segundo y quizás primero. A un año no me disgusta el tercero, pero estamos bien, estamos bien. Es muy sorprendente. De tu padre, pues quieren echarte las cosas negativas que tuvo. Pero también te dicen las positivas. Exacto. Porque si quieren acusarlo a él de que él es culpable de su padre. De su abuelo. De su abuelo. De su abuelo. Que también le hicieran cosas positivas. Exacto. ¿Qué es el banco central? ¿Por qué no lo han quitado? ¿Quién lo puso? No, no, no lo han quitado. Todas las estructuras. Todo. O sea, fue un individuo, una persona con una capacidad tan intelectual que se supraspasó a los tiempos. ¿Tú sabes qué? En el tiempo que estuve yo aquí, se te embarcó. ¿Usted sabía? Que teníamos... Almería. Almería. Todos los equipos médicos hacían aquí. Que teníamos las mejores ganaderías del mundo. Que teníamos vía feria en todo el país. Que teníamos fábricas de zinc, de vidrio que no hay. De todo tipo de fábricas. O sea, un país es una evolución positiva. Lógicamente, en un futuro de una época donde todos los presidentes eran dictadores en la época. Y llegó por la excepción. Tuvo su parte negativa. Absolutamente. Pero me duele cuando solamente quieren acusarte a la negativa. Así que aquí estamos en tu orden. Después vamos a ver cómo podemos cuidar el aspecto médico. Esos pacientes pobres que no tengan recursos pueden enviarlos aquí sin parar. Gracias. No, y de verdad que yo me he quedado boquiabierto. No había tenido el privilegio de venir a verla aquí. ¿No has ido aquí al lado tampoco? No, nos fuimos a aquel lado porque... No, nos vemos como la gente entera ahora. La verdad que estamos teniendo resonancia. Y yo estaba aquí y quería aprovechar. Y ahí te dice... ¿Qué es serio? ¿Qué hay y medio? ¿Qué hay y medio? ¿Qué hay y medio? Todas, 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 todas. ¿Sabos? Todas las las clavidentas delismo es el que��라. Hola. Hola. Hola, hola. 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 ¿Y cómo vengo? ¿Está donde se acuerda de Roma a Corí? Sí, claro. Sí, eso está en mi casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hablamos destruido, ¿ah? Sí. ¿Estás aquí? Estás encantado. Hola, ¿eh? Te vas a volar. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Y cómo estás? ¡Vamos a pagar, ¿eh? ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿¡Claro! ¡No! ¡Hola! Todas partes. ¿Dónde está? ¿De qué hora? Un pedacito de cáncer que se ven remodelando. ¿Este es tú ahí? Sí.